Bien, compañeros, en lo que ha sido esta primera válida del campeonato nacional de triatlón acá en Puerto López, tenemos allá aquí la presencia de Pedro Vera. Pedro, es un gusto tenerle y podemos hacer ya con todas las vicisitudes que se presentaron acá en Puerto López un resumen de lo que ha sido, sin duda, esta primera válida. Bien, muchísimas gracias. Gracias a todo Puerto López, a la comunidad en general y a las autoridades por el apoyo que nos han brindado a este evento. Es algo importantísimo para el desarrollo económico, productivo, turístico de Puerto López y yo, como Federación Ecuatoriana, en nombre del ingeniero Julio Ramírez, agradezco mucho por todo el apoyo, por permitirnos a nosotros estar acá un año más con un evento como este. De 150 deportistas, es el segundo evento más grande del país. De 150. De 150 deportistas, esperamos en la final tener 500 por lo menos, ya que el más grande en Salinas, como evento oficial de Federación, es de 800 deportistas. En todo caso, lo que queremos nosotros acá es agradecer por la conciencia de cada uno de los habitantes de acá por permitirnos, por ser educados, por recibirnos con los brazos abiertos, es algo increíble. Cada vez somos mejores habitriones. Cada vez son mejores habitriones, nosotros somos mejores organizadores, son cosas, hay cosas que no podemos prever como la naturaleza. Hoy día nos tocó cambiar a Duatlon, lo que era el Triatlon, por el tema de las condiciones del mar. Sin embargo, algunos deportistas decían que lo pudieran haber hecho, pero de todo caso, ¿es la seguridad lo que usted... La decisión se la tomó con la marea más alta, junto con la Capitanía del Puerto, a las 6 y 30 de la mañana. Es verdad que desde las 8 de la mañana hasta las 9, tuve un remanso de una hora, que no tenía olas, pero la decisión ya estaba tomada y preferíamos nosotros la seguridad del deportista, aún cuando teníamos afuera los 5 calles y las dos embarcaciones que nos iban a brindar la seguridad. Muy bien, tengo caso. Pedro, hablando ya de los resultados, ¿qué podemos destacar en las distintas categorías? Bien, muy contentos porque el nivel de competencia ha sido muy alto. La categoría infantil, la categoría 10, 11 años, 12, 13 años, que incluso Puerto López tiene un representante allí, que es el joven de apellido Pincai, el niño de apellido Pincai, que hizo podio en el día de hoy. Creo que lo tengo por aquí. ¿Lo más destacable en todo caso? Sí, en cuanto al tema de que ustedes ya tienen representación, en cuanto al tema a nivel nacional, en las categorías élites hay una destacada participación de parte de los azuayos, de la gente de Pichincha, y es importante también destacar que la categoría juvenil ha sido una categoría que está aprobada, ha sido una categoría que está aprobada en estos momentos, los tiempos, para participar en Uruguay en los Juegos Sudamericanos. Entonces, es algo increíble, el nivel es muy alto para todas las categorías por edades, incluso estuve viendo que estuvo un competidor, que yo en algún lugar lo he escuchado, que se ha pedido Murray, que es un competidor norteamericano, que estuvo aquí compitiendo y estuvo haciendo algún tipo de prueba, o viendo qué es lo que hacíamos como en Ecuador, y adicional a eso le ha ido muy bien, ha dicho Podium también. Entonces, no solamente son competidores internacionales, sino que también tenemos presencia de internacionales como lo tuvimos en enero de 2017. Entonces, es importante, es importante la colaboración, la cobertura de los medios, muchas gracias por apoyarnos. En octubre estamos otra vez acá con el Panamericano, se nos ha autorizado poder utilizar, para prever las condiciones del mar, poder utilizar el muelle en coordinación con todo el tema pesquero, es probable que el mes de octubre la competencia sea más al centro del malecón de Puerto de la Perla. Para prever cualquier cambio climático. Para prever el cambio climático, específicamente con el tema de olíajes u aguajes. Muchas gracias.